Vale, pues no ves misiones. El trabajito ya la puc fer. Ah, sí. Ah, no, espera que termine el bloqueo. Espera que termine el bloqueo, encara sí. Vale, pues parem, aquí está. ¿Dónde está el porvenir? Págale tu deuda a Víctor. Vale, pero en 20.000. Ah, tengo 20.000. Me quedaría pelado, pero le puc paga. Eh, mira por dónde vas. Hola, pues venga. Ah, está bien. Aquí te pinta de que puede haber algo. Ah, mira, sí que hay algo aquí. Aquí, aquí. Equipar dispositivos de combate. Asigna una granada al espacio rápido correspondiente a tu inventario para poder usarla con facilidad durante el combate. Aquí hay algo más. Aquí hay algo más. Aquí hay algo más. Aquí hay algo más. Cuando veis a carreo, os harán. Podría mirar el inventario, que es lo que acabo de pillar, una jaqueta, requisito nivel 4, pero es mucho más poderosa que la que tiene. Guay, compullo nivel, gorras, vaso, mirar más. Lo tenemos escondido. Seguro, se ablandará pronto. No, no, tiene todo lo que necesita. Ahora hay que probar un camino que vais a ir para la derecha. Aquí va, aquí va. Muy bien. Muy bien. Que no, tío, que vais para la misión de... No, no me ha quedat clar. Espera, a ver. ¿Aquesta no era? ¿Para la veu de aquí? Aquí. Me encanta mi. Aquí hay que probar. No, no, no. ¿Esto no? ¿Esto no? No. ¿Esto no? ¿Esto no? Ah... ¿Esto no? No, no... Ah... Ah... ¿Qué haces aquí? Sí, ¿qué haces? Hombre, ¿qué hay más caro o qué? Esta vez se busca, ¿eh? A ver, aquí son... Asesinado en primer grado, ¿eh? Assalto, agresión sexual, hombre, de puta. Chantaje a un representante corporativo, toma de rehenes. Este nos lo cargaré, el de la agresión sexual. A ver, a ver. No, no, no sé si puc fer el ping. Mira, el que faré és apropar-me amb la... com es feia? Amb la katana. I me'n descargarem la katana, pues. ¡No! Te dejen bastant, papi, ¿eh? Oh, pero pensé que podría agafar las motos. Es lo que me ha incitado a... A matarlos, por favor. Vale. A ver. Inventario. No, todo es... Pijado de lo que ya tengo. All right. Bueno. Y ahora ahí te paso. Joder, siempre me equivoco de botón. ¿Y la pasta? Tío, pues he guanyat 500 dólares. Muy bien. Muy bien. Y ya estáis. Fuera. Vuelve. Fue. Estar 200 metros, venga va, venga recta. Vale, estamos llegando. Tendría más eso, venga. No, no. A ver si me pico en una zona de estas de... de investigación policial. No me sobes. No me sobes. No me sobes. ¿Pero era aquí o no? ¿Pero era aquí? ¿Pero era aquí? ¡Hola amiguito! 21.000. What? ¿Y cuánto tengo? Ah, que tengo 2.500. Lo había mirado mal. Tengo 2.500, no 21.000. La puta. La puta. No, a ver. ¿Cómo he mirado? 2.500 y no 25.000. Deja. 2.500. klichos, cuáles sonidos casernos. ¿Ag постоянноuch shiny? ¿ Edgar? Jaguar el 팀 loco. ¿De qué botan lecaueron el camino? Oh, yo lamento el del truco. Pues ya que sé, haremos otra misión de las principales, no, a ver si nos doyemos pasta. A ver, completadas, ya está, encargos, peligro alta, fuera. Trabajito no puedo, o nada. Bien, el disc es entre las seis y la... O sea, de noche. Ahora es de noche. Y la prueba, a ver, a ver. Llama a la gente de Mucha... Opcional. Bueno, está mal atento. Bueno, el que sigue más a prop. Está aquí mateix. Fantástico. Potser he pujat molt amunt. No, 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 no ¡Gracias! Estic molt amunt, oi? No, però podria anar fent-se el tiranés cap avall. Però no hi ha res més. El tiranés cap avall o el tiranés cap avall? Oh, perdó. Me apiñava el fútbol. No! Vale, vale, tornem-i. Surtim de aquí. Voleré tornar a probar la sensación que he pujado antes, porque voy a agafar aquellas cosas que he pillado ahora, pero en lugar de suicidarme, em tiraré, em tornaré a bajar y ya está. Vale. 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 ¿Qué pasa el calejón? No. No. Vale. No sé de nada. He de salir de aquí ¿Tengo la misión correcta? ¿Cómo puedo ver ahora que es? Ahora es 9 y 6 ¡Vamos! 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 ¡Ah mira si el minimapa me dice el camino más rápido! Posesión de fármacos de uso militar Adiós Pues, ¡ayer os estragee Esto no se puede pedir más Es que otro nivel Calma, ¡sabota! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay mucha peña aquí, ¿eh? No puedo guardar ahora, no puedo guardar. Y nos dañen, no puedo guardar ahora. Voy a buscar el tiempo. Voy a caer de los brazos, gracias Me caer carver de todos, ¿no? ¡Suscríbete! 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 Podré vendre-li un munt de pistoles i merdes, que em quedaré ben a gust, eh? Una bona casta. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Te lo has pensado, eh? No, es que voy a entrar. ¿Sabes qué? Puede que otro día. Claro, muñeca. Ah, sí, es la misión. Lo has pensado, ¿eh? Ah, pues... Coño, pues mola como suena. Va, me apunto. Pero antes tienes que saber un par de cosas. ¿Habrá una penalización por grabaciones no autorizadas? Nada de drogas. Nada de drogas y manos quietas. Si alguien te llama la atención, no te pones en plan punto. Buscas a esa persona en el catálogo, pides una neuro y te metes en una cabina. ¿De verdad? ¿De verdad te parezco tan pardilla? ¿De verdad te parezco tan pardilla? Ya me lo sé. Pues para adentro. Pásalo bien, muñeca. Bienvenida, Lizzie. ¿Poder? ¿Pero qué carita más mona tienes? Bueno, sí. Ah, primero, como dices. No es problema mío. Me dijo que ella la dejó. Ja, menuda sorpresa. No te voy a comprar nada. Ni yo que entre tres. ¿Y cuándo fue la última vez que la cagué con algo? Te lo advierto, no sabes quién soy. ¿Qué? 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 ¿Puedo grabarlo alguna vez? No lo sabía. Pero esto es diferente. ¿Estás analizada o algo así? Bueno, ¿qué puede hacer una chica salida como yo? Timo abriendo como tú. ¿Un normal, algo exótico? ¿Algo más raro? ¿Cera? ¿Quizá electrosexo? ¿Zapis? ¿Implantes potenciados? No. Tengo claro lo que quiero. A tu amiga y a ti. Con tacones, los ojos vendados y mordazas. Sin problema. ¿Compras o alquilas? Alquilo. ¿Cuánto? Relájate. Lo pondremos en tu cuenta. Y creo que tengo justo lo que necesitas. Estas somos Candice y yo. Nos sentirás por todas partes. Es divertido. Cielo, nos vemos en el otro lado. Cielo, voy pelada de tiempo. Este es el semen. Este es el semen. ¡Eso es el semen. Este es el semen. Este es el semen. Y no es una historia muy feliz. Ahora me la vas a tener que contar. Hace tiempo la verdadera Lizzie dirigía un club de strippers aquí, el Lizzie's. Las chicas cobraban bien, estaban aseguradas y vivían seguras. Era un buen lugar. A ver si adivino. No duró mucho. No, los gajas de tigre se encargaron de eso. Uno de ellos apalizó a una de las chicas. Ahora hay una de cargata a un tigre de aquí. Pero al final los tigres les dejaron este sitio a las mocs, ¿no? Algo así. Las mocs tuvieron que limpiar con ellos, pero fueron inteligentes y se organizaron rápido. Ahora la jefa es su sitio, pero el cartero se mantuvo, por respeto. Y el negocio sigue en off. ¿Qué hay en la carta? Vale, a ver. Primer vendrem tota la chatarra. Bien, fantástico. Ahora vamos a ver las armas. Y las que las tenemos repetidas, como mínimo, las vendremos. De hecho, las vendré todas, ¿qué coñones? Menos el fusil de asalto, ¿qué? Vendedores no tienen suficiente dinero, merda. Pero, ¿qué hay en la carta? Pero, ¿puedo comprar algo? Pagar-me. Bueno, nomás te les cae el día de hoy, tío. Vale. Tiene 22 monedetas. Primero cuánta roba tengo, ahora. La gorra que esta paso, tío. Súper lenta. Vale. Oh, tinc roba nueva que em puc posar, merda. Me gusta estar rodeando en tindos iguales. Ahí. Vale, pues ya está. Busco a Evelyn Parker. ¿Sabes si está aquí? ¿Quién quiere saber? Me llamo V. Tenemos una... cita. Bueno, V, es un placer. Yo soy Mateo. Bueno, y Evelyn. El clube es grande. Echa un vistazo. No puedo ayudarte. Mateo, todo bien. La estaba esperando. Vendrá. ¿Qué pasa? Qué buen... Qué buen estado que portes. Evelyn Parker. Entiendo. Sabía que eras tú desde que entraste. Es el único tequila que bebo. ¿Cómo lo sabías? Me gusta saberlo todo de la gente con la que trabajo. O quizás solo ha sido suerte. ¿Por qué nos reunimos aquí? ¿Alguna razón? Porque la verdad es que este no parece tu garito habitual. Me lo tomaré como un cumplido. Venga. Conozco un sitio donde hablar sin oídos indiscretos. Mateo, nos vamos a la sala VIP. Si alguien pregunta, no estamos aquí. No pasa nada. En serio. ¿Por qué? No me dices la verdad, Dima. Te la acabo de decir. Dexter te ha puesto por las nubes. Dice que eres profesional, eficiente y de confianza. Espero que no exagerara. Estoy esperando. No sé qué son los símbolos de Gertz. A ti te importa una mierda lo que piense, Dax. Las dos lo sabemos. ¿Tienes problemas con los cumplidos? No. Pero que recurres a ellos es rebajarse. ¿No te parece? La que se rebaja al currar con Dax eres tú. ¿Hace mucho que os conocéis? Acabo de empezar a currar con él. ¿Sabes? Dicen que hay dos tipos de fixers. Unos tienen equipos con contratos a largo plazo y atados en corto. Lo que valoran es la lealtad y la seguridad por encima de todo. Y después están los otros. Los que son como Dax. Venga, no lo dejes a medias. Cazatalentos. Depositan su confianza en una sola cosa. Su intuición. Las personas son lo de menos. Apuestan por el potencial. ¿Y si pierden la apuesta? Es el último error que cometen. Espero que esta vez la intuición de Dax le haya funcionado bien. Ahí está. Venga, vayamos al grano. ¿Qué tienes para mí? Tu objetivo. Espero que sepas cuál es. Se llama Relic. Parte del programa Preserva tu Alma. Y sirve justo para eso. Pero es de Arasaka. Lo que hace que este robo sea un marronaco jodido de cojones. Arasaka ha gastado miles de millones en esta tech de transferencia de personalidad. Pero yo solo quiero los datos. El chip está en el Compeki Plaza. El hotel. ¿Has estado allí? Bueno, nunca me muevo por esa zona. ¿Una pena? Los frescos que sirven son un pecado. El chef debe de haber hecho un pacto con el diablo. ¿Y dónde guardan el chip exactamente? Es una habitación en la última planta. Es la de Yorinobu Arasaka. ¿Yorinobu Arasaka? ¿Está en la ciudad? ¿Es que no lees los panfletos? Se han hartado de hablar de que Yori venía a Night City. Estaba en todas las portadas. El caso es que es el supuesto heredero del imperio. El único hijo que le queda, Saburo Arasaka. ¿Entonces Arasaka, hijo, planea tomar las riendas mientras está en Night City? En Night City hay muy pocos que conozcan los auténticos planes de los Arasaka. ¿Y tú eres una de ellos? ¿Y tú eres una de ellos? Tornuda en Night City y en Tokio se cae una flor de un cerezo. Yorinobu estaba seguro de que los seguratas de Arasaka informaban a su padre. Así que no asaltamos a la corpo. Asaltamos al mismísimo Yorinobu Arasaka. Yorinobu es una marioneta. Hace mucho que no pinta nada porque no hizo lo que su papá Ito quería. Saburo lo ha tenido años cogido por las pelotas. Y si se entera de que su hijo vuelve a tramar algo, podría arrancárselas de cuajo. Mira, si te quedan ases en la manga, es hora de ponerlo sobre la mesa. Esto te va a poner los pezones como escarpias. Yorinobu mangó el chip de un laboratorio de Arasaka. Ha hablado con Netwatch. Planea vendérselo. ¿Te vale este as o tengo que dártelo todo mascadito? Un momento. ¿Netwatch está metida en esto? Netwatch proporciona seguridad a todas las corporaciones y se saca millones haciéndolo. Pero, hoy en día todos están en el juego y nadie se puede permitir ir de santito. Para ganar, hay que echar el resto. ¿Y qué se supone que sacará Yorinobu de esto? No importa. Tú céntrate en el biochip. ¿Qué podrían ofrecerles los guardianes del ciberespacio? ¿Información sobre sus enemigos? Eso no podría importar menos. Porque tú vas a hacer que no completen la transacción y vas a robar el chip. Vale. Así que la seguridad de Arasaka no se encarga del trasto porque Yorinobu se lo llevó en secreto. Y bien, ¿dónde lo guarda? Probablemente en un receptáculo especializado que imite un entorno neural. Por fuera parece un maletín, como cualquier otro. ¿Y ese maletín qué es? Pronto lo verás tú misma. Si es que hemos terminado de cotillear sobre los Arasaka. ¿Qué más sabes de Yorinobu? En realidad bastante. Estudió economía y bioteca en Tokio. Seguramente no pudo elegir. Saburo lo preparaba para ser su sucesor. Y entonces Yorinobu se desvaneció para perseguir sus propios objetivos. Ha estado años desconectado de la corporación. En pocas palabras. Aunque la oveja negra ha vuelto al rebaño familiar, ha quedado un regusto amargo. Pero es solo una parte de él. Hay otra. Un tipo inteligente que siempre ha seguido su propio camino. Y por lo tanto tiene sus planes para la corporación. Parece que se lo juega todo con esto del Relic. Sí, porque se ha tragado la bola más grande de esta ciudad. La de que se puede conseguir y mantener el control de lo que sea. Una cosa más. Los datos de ese chip, ¿qué son? Irrelevantes, del todo. Hablamos de datos que Yorinobu le levantó a Arasaka. Aún más, se los quiere pasar a Netwatch. A mí me parecen relevantes de cojones. Mira, Ubef. El Relic es asunto mío. El tuyo es ganarte una pasta. Tú haz bien el trabajo. Yo te llenaré la cuenta bancaria. Vale, ¿qué viene ahora? Ahora viene lo mejor. Sígueme. Tengo algo para ti. ¿Debería venirte bien? Una neurodanza del Compeki Plaza. ¿Y de qué coño me va a servir? Necesito datos, no un subidón. ¿Es que crees que las neuro solo valen para sobar tetas virtuales y cascársela en una cabina? Pues no. Pueden ser una herramienta de la leche para analizar detalles que la percepción humana, incluso aumentada, es incapaz de percibir. Es justo lo que necesitas. ¿Y qué hay en la grabación? La suite de Yorinobu. El interior en todo su esplendor. Pero el Relic encuentra lo solita. Es para haber captado detalles suficientes para conseguirlo. ¿Quieres decir que has grabado todo eso? Implante grabador de Neuros. ¿Te parece mal? Si has grabado el apartamento de Yorinobu, eso significa que has estado dentro. ¿Os conocéis? ¿Tú cómo crees que me he hecho con toda esa info? De hecho, lo conozco muy bien. Tenemos un acuerdo. Solo negocios. Supongo que a los dos nos conviene. Veamos esa neurodanza. Clic-Clic. Está muy bien, este juego. Y... Porto cuatro horas nomás, ¿eh? Pero es un pepino... Es un pepino... De cuidado. Como se esperaba, por otra banda. Judy nos echará una mano. Y es una mox. Además, nos conocemos desde hace... Años. Sí. Perdóname. V, esto es importante. Judy siempre ha estado ahí cuando la he necesitado. Siempre ha ayudado. Confío en ella. Pero es una mox, no una nueva incorporación a tu equipo. Intenta no olvidarlo. Así que sé buena. Ve pisando huevos. Y cuidadito con lo que dices. Tranqui. Aunque no lo creas, sé manejarme. En los negocios y en la vida. ¿Es un objetivo? No, soy subjetivo. En for example... No, por ejemplo. Que el tío a la portada ya va a decir que ya había valgut la pena. Yo no sé... ¿Qué onda? ¿Qué onda? Esta es V. Viene por lo de la neurodanza. V, te presento a Judy, la mejor editora de neuro que conozco. Bueno, ya basta. Me va a hacer vomitar. Un equipo cojonudo. ¿Necesitas todo esto para procesar neurodanzas? Análisis, amplificadores de lecturas sensoriales, monitor de ondas emocionales y acústicas, lector de expresiones faciales. Judy. Ok, ok. Compilé tu neuro-e... ¿Tú qué piensas? ¿Valdrá? Faltan algunos retoques, pero sí, servirá. V tiene que sumergirse bien profundo. Eso es lo más importante. Entonces, calibrémoslo a su medida. Eh, eh, tranquila. Créeme, he hecho cosas peores. Linda, tendrías que ver el porno de la calle Jig Jig con el que tenemos que lidiar. Entonces, metemos a V. Que eche un vistazo, que se dé una vuelta, ¿vale? ¿Cómo la ves, V? Una neuro-embrota. ¿Es tu primera vez? ¿Qué te está agradando? Sí, sí, ya te dije que me parece un pepinazo para que lo flipes. Drulik, ¿qué pasa? Día 1 después de... del Cyberpunk. Buen título, ¿eh? Ahí va y fica a día 0 y a hoy día 1. Hola. Vale, vale, vale. ¿Cómo lo ves? ¿Ves una neuro-embrota? ¿Es tu primera vez? Pues sí. Mira, no soy una virgen de las neuras, pero la mierda en bruto. Eso sí que es nuevo para mí. Ay, no te preocupes. Te lo explicaré todo. Es más simple de lo que parece. Muy bien. Siéntate, acomódate y deja que me encargue. Vale, no he de sebre, ¿ahí? Déjame mirar si puc ya arrepinyar alguna cosita más por aquí. Vale, vale.